Buenos días a todos y todas. Nuestro saludo solidario a la representación de la sociedad civil, a nuestra peticionaria que nos destaca con su proyección personal. Un saludo especial. A la ilustre representación del Estado, nuestro saludo y nuestro agradecimiento por su presencia del Estado de Brasil. No terminé el ilustre Estado del Brasil. Por estar aquí, nuestras audiencias constituyen precisamente este espacio en el que podemos acercar a las partes, escuchar, y esta audiencia solicitada por un grupo de la sociedad civil está precisamente dirigida a informar a la comisión lo que desde la perspectiva de la sociedad civil está representando para los pueblos indígenas la necesidad de un llamado, de una atención especial. Quisiera entonces apuntar esa línea de nuestra audiencia del día de hoy haciéndole un reconocimiento al Estado de Jamaica y a esta universidad por permitirnos estar en este espacio, estar en este país celebrando nuestros 172 periodos de sesiones. A los compañeros de nuestra mesa nos acompañan la comisionada Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la comisión, la comisionada Margaret May McCauley. Además, Antonia es la relatora del Brasil y relatora temática sobre los pueblos indígenas. A la comisionada Margaret May McCauley, al comisionado Luis Ernesto Vargas, gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta audiencia. A la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad, muchas gracias. Y a nuestra secretaria ejecutiva adjunta, la doctora María Claudia Pulido. Entonces, damos inicio señalándoles 15 minutos para cada una de las partes. Entonces, vamos a, estamos un poquito pasadito de nuestro tiempo. Las disculpas, en la primera ya se nos agruparon unos minutos, pero vamos entonces a poder iniciar. Y con, no veo, aquí están los marcadores, que nos da mucha pena, pero si no nos ajustamos al tiempo, tenemos la dificultad con la audiencia que inmediatamente sigue. Le damos la palabra a las representantes de la sociedad civil, señalando, por favor, que se identifiquen para que quede en el registro. A los presentes también, nuestro saludo y bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta audiencia. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo a la Comisión Interamericana. Comparecemos a esta audiencia, organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas de Brasil, que durante años acompañamos de cerca su situación. Mi nombre es Liliana Ávila, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. El Estado de Brasil ratificó el Convenio 169 de la OIT y aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Además, tiene una legislación e institucionalidad que desarrolla importantes programas dirigidos a la garantía de derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos pueblos continúan teniendo muchas dificultades para disfrutar plenamente de sus derechos. Ya en el 2016, la Relatora Especial de Pueblos Indígenas había advertido desde entonces un grave retroceso en el avance del reconocimiento de derechos y desde entonces había realizado ya una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones incluían promover medidas urgentes para abordar la violencia y la discriminación contra pueblos indígenas, fortalecer instituciones como la FUNAI, redoblar esfuerzos en la demarcación y protección de tierras indígenas, garantizar la consulta previa y una participación efectiva y de buena fe. Tal como lo señaló la Relatora en ese entonces, Brasil tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas que han sufrido marginalización y discriminación. En lugar de ser vistos como una carga para el Estado o como un obstáculo al desarrollo nacional, sus contribuciones a la sociedad brasileña deben ser ampliamente reconocidas y plenamente apreciadas y celebradas, por lo que Brasil debería embarcarse en un proceso inclusivo basado en relaciones respetuosas y justas entre pueblos autodeterminados. Contrario a estas recomendaciones, el Gobierno actual ha promovido una serie de medidas que contradicen el marco constitucional de protección de pueblos indígenas, ignora obligaciones internacionales, busca revertir la demarcación de tierras y restitución de tierras y promueve una política integracionista que desconoce la diversidad cultural de Brasil. Con el propósito de ilustrar a la Comisión sobre estos retrocesos, esta audiencia está dividida en tres partes. En la primera, hablaremos sobre la aplicación de medidas para debilitar el marco institucional de protección a pueblos indígenas. Seguido de ello, informaremos sobre la forma en que el discurso institucional y estas propuestas están impactando a los pueblos indígenas. Y finalmente, haremos una serie de recomendaciones. Se da la palabra a mi colega Marcela Torres. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Primero, agradezco a comisión la oportunidad de hablar. Mi nombre es Marcela Torres y venimos en nombre de la Associación Interamericana para la Defensa del Ambiente explicar al menos tres razones por las cuales la medida provisora número 870-2019, editada por la actual gestión del Brasil, es inconvencional. Primero, la edición de la medida provisora violó el derecho a la consulta libre, prévia, informada y adecuada de los pueblos indígenas del Brasil. Por se tratar de un acto administrativo con fuerza de ley que afecta directamente los derechos coletivos de los pueblos indígenas, la medida provisora debería tener observado los artículos 6 y 7 de la Convención 169 de la OIT, a fin de que los pueblos pudieran controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Nenhuma discricionariedad administrativa o legitimidad política podría afastar a aplicação do direito a consulta libre, prévia, informada. En segundo lugar, a retirada da competencia para demarcação de terras indígenas e intervenção e processos de licenciamento da FUNAI para o Ministério da Agricultura, también previsto en la medida provisora, viola los derechos a la tierra, al modo de vida, a la autonomía y otros tantos derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. Esta alteración desvirtúa el mandato constitucional de la FUNAI, impediendo que ella exerza papéis fundamentales, como la demarcación, regularización y registro de terras. Por otro lado, dejar la demarcación de terras indígenas sobre los cuidados del Ministro de Agricultura, cuja pauta es estimular el agronegócio y avanzar los intereses ruralistas, es claramente conflitante. En los últimos cuatro meses, ninguna tierra fue identificada, declarada o homologada, y el orzamiento de $11,3 millones destinados a regularización, demarcación y fiscalización de terras indígenas, está travado. Sin la atuación de la FUNAI como mediador y garantidor de derechos, muy probablemente los procesos de disputa fundiaria van seguir una tendencia violenta y va a aumentar el conflito entre intereses indígenas y ruralistas. A esto se acrescenta la recente declaración del Presidente de la República en intención de isentar de punición a propietario rural que atirar en cualquier invasor. Esto somado al decreto assinado ontem que facilita el porte de armas de fuego en Brasil. Todas estas aciones van desaguar en violencias contra los pueblos indígenas. Además de desvaziar los poderes de tutela territorial de la FUNAI, a medida provisora em comento reconfigura a protección estatal al indígena dentro de una propuesta integracionista. Esto se da a través de la transferencia de supervisión ministerial de la FUNAI, del Ministro de la Justicia para el Ministro de la Mujer, Familia e Direitos Humanos, que es nuestro tercer ejemplo de por qué esta medida provisora es inconvencional. A absorción de la FUNAI por el Ministro de la Mujer, Familia e Direitos Humanos preconiza que los valores de estas comunidades componen un subsistema para la orden social general del Brasil y no un sistema propio indígena. Esto submete los costumbres indígenas a los conceitos socioeconormativos hegemónicos. Un ministro sin experiencia alguna con povos indígenas que busca ofrecer protección sobre fundamentos integracionistas tiene enorme potencial de se tornar una institución opresora. Es más, la directriz assimilacionista del Ministro de la Mujer al ignorar las diferencias de los indígenas termina siendo discriminatoria. Estamos sabiendo que, a una hora atrás, fue votado, en la Comisión Especial, emendas a esta propuesta de medida provisora. Esto no significa que esta luta acabó. Esta votación es solo un de los resultados de la luta indígena, principalmente la ATL, que ocurrió ahora en abril. Y esta medida provisora aún continuará en votación en un plenario del Congreso Nacional, configurando aún una amenaza a los pueblos indígenas y un precedente de violaciones de derechos humanos a los pueblos indígenas. Paso la palabra a Jefferson, que continuará la exposición de motivos. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Jefferson Nascimento, soy advogado de la Conecta de Direitos Humanos Brasil. Dando continuidad a la presentación de la sociedad civil, gustaría destacar dos temas. El primer tema es el papel de los pueblos indígenas en la preservación del medio ambiente y el aumento de las tasas de desmatamiento. Segundo los datos de janeiro de 2019, la Amazónia Legal tuvo un desmatamiento de 108 km2, un aumento de 54% sobre los datos de janeiro de 2018. Como es sabido, los pueblos indígenas tienen una consciencia de su dependencia con relación al medio ambiente y desarrollando formas de manejo de recursos naturales indispensables para la preservación de la cobertura florestal en el Brasil. En las imágenes, mostramos el impacto de áreas de tierras indígenas y en la preservación ambiental. Como el desmatamiento florea las margen de áreas que están protegidas como tierras indígenas. Es un poco ilustrativo de esta realidad que yo describí. El segundo tema es el aumento de invasiones en tierras indígenas. De acuerdo con datos del Consejo Indigenista Missionario, CIMI, desde que la actual gestión del gobierno del Brasil se inició en janeiro de 2019, hubo un aumento de 150% en las invasiones de tierras indígenas en nuestro país. Ainda em outubro de 2018, un posto de salud y una escuela en tierras Pancaruaru, en Pernambuco, fueron atacadas con bombas incendiarias. En el Mato Grosso del Sur, en región visitada por esta Comisión Interamericana durante la visita, en loco en novembro de 2018, convoios de agricultores dispararon contra una comunidad de Guarenica Yová. Otros relatos de violencia incluem ataques a tierras indígenas Arara, no Pará, e Araribóia, no Maranhão, que fueron invadidas em janeiro por madeireiros e grileiros, que vêm tentados há tempos estabelecer, se estabelecer no interior dessas tierras protegidas. De acordo ainda com o CIMI, os povos Uru, Euguaua e Caripuna, ambos de Rondônia, também identificaram novas investidas de guileiros em suas terras. Ainda há relatos de invasão de garimpeiros na terra indígena Yanomami, em Roraima, e ataques com tiros contra a comunidade de Guarani, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O atual chefe do Executivo brasileiro afirmou, no passado, muito recentemente, durante a campanha, que nenhum centímetro de terra indígena seria demarcado em seu governo, afirmando que tais terras criavam impedimento ao agronegócio no Brasil. Essa retórica tóxica, somada a uma vitória eleitoral de parlamentares com uma plataforma contrária a direitos indígenas, reavivou ressentimentos e contribuiu para o início de uma nova fase de esbulho possessório contra terras indígenas no Brasil. É importante mencionar que essa onda de ataques e ameaças a povos indígenas e a invasão de terras demarcadas tem sido verificada nos últimos anos. É uma tendência que vem crescendo. E há uma ligação direta com o corte orçamentário de recursos para órgãos que fiscalizam esse tipo de situação, principalmente a partir de 2017. Só em 2017, por exemplo, houve 96 invasões de terras indígenas, que representam um número 62% maior do que o verificado em 2016. Passo agora a palavra à minha colega Glicéria Tupinambá. Bom dia. Sou Glicéria Tupinambá, Serra do Padeiro, da região do sul da Bahia. Eu venho trazer essas informações sobre a violência ocorrida pelo meu povo. O caso Cacique Babau e sua família toda ameaçada de morte. E existe um plano bem arquitetado para o assassinato de todas as lideranças. E isso ficando na região, dando valores à cabeça de indígena a ser assassinado. Cerca de 30 mil reais para cada indígena assassinada em nossa região, dentro do território do Tupinambá de Olivense. Então, e é isso, nosso povo também está sendo, está no programa de defensores de direitos humanos. E isso, cada dia mais, intensifica a violência em nossa região. A partir do discurso do nosso presidente, que venha também publicando, indo a público, fazendo outros discursos preconceituosos contra os povos indígenas, isso requer na nossa região, reflete na nossa região, um ato de violência muito maior. Eu, na nossa comunidade, sou professora e luto pela educação diferenciada, o qual também o Estado nos fere. Porque o mesmo professor que dá aula em uma outra escola, em outro contrato, recebe um valor a mais. E nós recebemos, através de subsídio, que é um salário mínimo, mesmo que aumente salário, mesmo que a gente faça outra graduação, não é equivalente. Então, é outra violação de direitos para nós, povos indígenas, principalmente na nossa região do sul da Bahia. Isso para todos os povos indígenas da Bahia. E também trago aqui a questão da exoneração da extinção dos conselhos que foram extintos nesse governo, pois ele atinge diretamente as minorias e os povos indígenas. E destaco também a questão do Conselho de Educação Indígena, a questão do Conselho de Alimentação, soberania alimentar, e também falo da questão do Conselho da CNPI, que está parado e que deve ser retomado, porque é um espaço de diálogo entre os povos indígenas e o próprio governo para a demanda das demandas. E trago aqui para essa comissão algumas recomendações que façam declarações ao público e tragam suas preocupações sobre a questão dos povos indígenas, dessa violação desses direitos. Revise junto ao Estado as alterações que estão sendo feitas e que vão de acordo contra os direitos indígenas nessas alterações de leis. E que o Estado, porém, pare de fazer declarações discriminadas e criminosas para cima dos povos indígenas. E que o Estado proteja os povos indígenas e as organizações que tratam com os povos indígenas, que são os parceiros, que eles também estão criminalizando, criando várias comissões e prejudicando o trabalho. E trago também esse documento, esse relatório, para entregar a comissão sobre a situação dos povos indígenas. Trago aqui em mãos. Então, é algo que eu posso... Obrigada. Muito bem. Têm, então, uns dois minutos a sua favor na volta. Muito bem. Vamos a dar a palavra a representação do Estado do Brasil. Bom dia às comissárias e comissários aqui presentes, aos membros da comissão também, acompanhem a mesa. Bom dia às partes peticionárias. Sou Daniel Leão, membro do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, acompanhado aqui pela Sandra Terena, que é secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Brasil, pelo Franklin Berg Ribeiro, que é presidente da Fundação Nacional do Índio, e pelo Milton Toledo, que é assessora especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Faço a palavra à senhora Sandra Terena. Na Kiaié, é assim a saudação do meu povo Terena. Bom dia a todas e todos. Como a primeira mulher indígena a ser secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, afirmamos o nosso objetivo de fazer o melhor governo da história do Brasil. para os povos indígenas. Em quatro meses de gestão, estamos trabalhando a cada minuto para levar as políticas públicas para a ponta em nossas aldeias. Para isso, este governo está dialogando diretamente com as comunidades. Este governo está ouvindo as demandas dos povos indígenas, que clama por apoio em projetos de empreendedorismo e sustentabilidade nas aldeias. A reivindicação de diversos indígenas é sair do assistencialismo e ter seu empreendedorismo fortalecido. Nesse sentido, a nossa Secretaria Nacional desenvolveu um projeto multifocal que visa otimizar o empreendedorismo indígena. Juntamente com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, dirigida pelo general Frank Lindbergh de Freitas, estamos reconstruindo e fortalecendo o protagonismo dos povos indígenas no Brasil. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, conduzido por Damaris Alves, colocou à disposição toda a sua estrutura com oito secretarias nacionais para executar políticas transversais com a FUNAI. Além disso, a transversalidade também está sendo realizada com outros ministérios, sobretudo com o da educação e o da saúde, este com uma secretaria específica para o atendimento da saúde indígena, tão necessária para o nosso povo. E agora, pela primeira vez na história, comandada também por uma indígena, a Silvia Oyampi, que assumiu a Secretaria Especial da Saúde Indígena, a SESAI. Reafirmo, não mediremos esforços na articulação de ações com todos os órgãos que tenham interface com a política indigenista, inclusive em ações de enfrentamento ao suicídio indígena, pois o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é um ministério que defende a vida. E entre suas atribuições, vale destacar o Programa de Proteção aos Defensores em Direitos Humanos, que ampliou sua atuação e incluiu dois públicos, comunicadores e ambientalistas que se encontram ameaçados em decorrência de atuarem na defesa de direitos. As causas indígenas e direito à terra e proteção ao meio ambiente correspondem a 80% dos casos incluídos no programa. O nosso presidente Jair Bolsonaro tem nos dado todo apoio para promover e articular as políticas públicas, para que, de fato, a infraestrutura chegue às nossas aldeias, bem como os direitos constitucionais do nosso povo continuem garantidos. Este governo está resgatando o protagonismo dos nossos indígenas. Para isso, o Estado brasileiro entende que conhecer as regras de organização, de conduta, os pontos de vista, valores, anseios e o modo de relação que os povos indígenas querem estabelecer com a sociedade nacional é o primeiro passo para uma relação respeitosa e, consequentemente, para a elaboração de leis e para a implementação de políticas que atendam à construção de um Estado verdadeiramente pluriétnico. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de passar um vídeo. Eu vou fazer alguns comentários durante o vídeo. Depois do vídeo, eu farei a leitura. Este é um vídeo onde nós mostramos para os senhores as atividades que têm sido realizadas da FUNAI com as comunidades indígenas, visando melhorar as condições de vida desses povos indígenas. Então, nós podemos observar, no vídeo que está sendo exposto, uma prática de turismo em terra indígena. Toda a mão de obra que trabalha nessa pousada é indígena. Nessa outra imagem que nós estamos observando, nós podemos ver a prática da exploração do camarão em uma comunidade indígena. Tudo praticado por eles. Tiveram rendimento, ano passado, de R$ 1,5 milhão. Nesse ano, a previsão da comunidade é de receber R$ 2,5 milhões de lucro pela produção do camarão. Além do camarão, eles produzem também ostras, como nós podemos observar no vídeo. Tudo isso na comunidade indígena, gerenciado por eles. Nesse outro vídeo, nós observamos a exploração de café numa terra indígena, em Rondônia. Tudo praticado pela Cooperativa dos Indígenas. E uma grande empresa nacional, uma grande empresa brasileira, ela se associou agora à comunidade indígena com o objetivo de exportar esse café. Além disso, nós temos nessa próxima imagem uma cena onde os indígenas no Mato Grosso estão explorando a castanha. Essa comunidade indígena, no ano passado, ela produziu 300 toneladas de castanha. E espera esse ano ampliar essa produção. Uma grande dificuldade que nós temos é para comprar uma máquina desse tipo. Mas tudo isso é gerenciado pela Cooperativa dos próprios indígenas. Como nós podemos observar. Inúmeras outras comunidades já fazem isso. Esse caso específico da exploração de lavoura mecanizada, já é praticada por essa comunidade indígena há mais de 15 anos. Agora, eles já estão praticando o uso fruto da terra indígena, previsto no artigo 231 da Constituição Federal. Então, são eles próprios que gerenciam essa exploração de soja, milho, feijão e outros na própria terra indígena que lhes pertence. Ou seja, praticando o uso fruto e melhorando as condições de vida da comunidade indígena onde eles habitam. Bem, como presidente da Fundação Nacional do Índio, órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, é uma grande honra poder prestar esclarecimento sobre a política indigenista no Brasil nesta comissão. O Brasil possui cerca de um milhão de indígenas, 305 etnias e 274 idiomas, que permanecem vivos e preservados por nossos povos. Como responsável pela defesa dos direitos dos povos indígenas, a FUNAI tem buscado proteger as terras e apoiar o desenvolvimento sustentável de suas comunidades. A Constituição Brasileira de 1988 definiu que os povos originários não seriam mais tutelados pelo governo, teriam autonomia e o uso fruto de suas terras. A Convenção 69 da OIT resguarda ao indígena o direito de escolher o próprio modelo de desenvolvimento econômico-social. A FUNAI tem apoiado projetos de desenvolvimento sustentável alinhados com a preservação do meio ambiente, que tem gerado renda e mudado a vida de muitas comunidades, como os senhores puderam observar no vídeo apresentado. Sobre a transferência de competências da FUNAI para o INCRA, a Fundação Nacional do Índio teve ao longo do tempo diversas de suas atribuições repassadas para outros ministérios, com o objetivo do Estado brasileiro de melhorar o atendimento às comunidades indígenas no país. Em 1991, por exemplo, a saúde e a educação indígena foram transferidos da FUNAI para os Ministérios da Saúde e da Educação, respectivamente. O Governo Federal, hoje, propõe que as competências das atividades de identificação e delimitação das terras indígenas sejam repassadas ao Ministério da Agricultura, onde está o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, cuja missão prioritária é realizar o Ordenamento Fundiário Nacional. Da mesma forma, na proposta do Governo, os processos de licençamento ambiental em terras indígenas se relacionam com diversas fases do processo de demarcação, necessitando suas ações estar em harmonia funcional dentro de um mesmo órgão institucional, que será o INCRA. Portanto, é natural que cada governo busque a melhor adequação entre seus ministérios e suas competências para a melhor prestação de serviços à população indígena. Esse assunto, relativo à transferência de competências, encontra-se em processo de avaliação no Congresso Nacional no dia de hoje. Sob proteção territorial, as terras indígenas brasileiras ocupam cerca de 13% do território e são as áreas mais bem conservadas do Brasil. A FUNAI tem atuado de forma bastante intensa na coibição de ilícitos que envolvem madeireiros, grileiros e garimpeiros, visando reduzir os índios de matamento e a invasão de terras indígenas. Desde que o presidente Jair Bolsonaro iniciou seu mandato, a FUNAI apoiou a realização de 80 ações de proteção territorial, atendendo 64 terras indígenas, dentre as quais atuou por duas vezes na terra indígena Urueu-Auau, que foi citada anteriormente. Isso em apenas quatro meses de governo. Portanto, é falsa a afirmação de que o presidente Bolsonaro está incentivando a invasão em terras indígenas. A todos os presentes, destaco o extremo interesse do governo brasileiro de melhorar as condições de vida aos povos indígenas, respeitando sempre seus direitos de escolha, sua cultura, suas crenças e seu modelo de vida, conforme previsto no artigo 7º da Convenção 169 da OIT. Muito obrigado. Gostaria de pontuar alguns aspectos levantados pelos peticionários na fala e na peça escrita que subsidiou esta audiência. Em relação ao tema dos conflitos agrários, eu destaco, por exemplo, que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade desenvolve ações para a gestão de conflitos em interfaces territoriais entre unidades de conservação federais e territórios indígenas e tem atuado nos últimos anos de forma articulada com a FUNAI e com o Ministério do Meio Ambiente na implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, especificamente do eixo 3, que trata de terras protegidas, unidades de conservação e terras indígenas. Atualmente, em cerca de 50 áreas, há algum grau de sobreposição entre terras indígenas e unidades de conservação federais. Nos últimos anos, houve importantes avanços no entendimento jurídico que permite a compatibilização de direitos nessas áreas. A atuação integrada dos órgãos tem propiciado a gestão de conflitos e permitido a conciliação do uso do território. Destaca-se que, em algumas áreas, já há a participação ativa de representação indígena nos conselhos das unidades de conservação e que há experiências exitosas na elaboração de instrumentos de ordenamento e gestão do território com a participação de atores relevantes para essas áreas protegidas. O sucesso dessas experiências aponta para a possibilidade de avançar a gestão compartilhada via plano conjunto de ação. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é relativo ao licenciamento ambiental, que consta, inclusive, da peça dos peticionários, especificamente em relação à Instrução Normativa nº 8, de 2019, do IBAMA. Em relação a esse tema, eu destaco que não houve nenhuma normativa que alterasse os procedimentos legais realizados no âmbito do licenciamento ambiental federal. A publicação da Instrução Normativa nº 8, do IBAMA, apenas estabeleceu o rito administrativo a ser seguido. A delegação de competências é uma possibilidade prevista na Lei Complementar nº 140, barra 2011, e não exime nem o órgão ambiental, nem o empreendedor de seguir as demais normas vigentes. A Instrução Normativa busca agilizar o licenciamento ambiental por meio da possibilidade de delegação de competência para órgãos estaduais ou municipais de meio ambiente, conforme a avaliação de oportunidade e conveniência. Tal Instrução Normativa não representa a redução de poderes do IBAMA, mas apenas regulamenta e estabelece critérios para a delegação de competências já previstos no ordenamento jurídico brasileiro. A agilização do licenciamento pode e deve ser almejada, pois a eficiência é um dos princípios constitucionais da administração pública. Ademais, o licenciamento só deverá ocorrer, só deverá ocorrer, quando houver participação, perdão, quando houver comprovação técnica de não comprometimento do controle ambiental, uma vez que estão em jogo valores como proteção dos processos ecológicos essenciais, saúde e qualidade de vida. Retomando, por fim, um tema tratado pelo senhor Franklin Beck relativo às competências administrativas e à medida provisória número 870, eu destaco que essa medida provisória se insere no contexto de reestruturação da administração pública federal, tida como conveniente e necessária por um governo democraticamente eleito em 2018. A médio prazo, essa ação integrada busca, igualmente, a redução de despesas por intermédio da racionalização de estruturas. Ademais, a reestruturação de órgãos e acomodação de competências é prerrogativa de qualquer governo de países com regime democrático e que assume a responsabilidade de cuidar dos interesses públicos e zelar pelo cumprimento de preceitos constitucionais. Muito obrigado. Obrigada. senhores, vamos a dar de inmediato a palavra a comissionada Antonia como relatora de país e relatora para os direitos dos povos indígenas. senhores, senhores, agradecer a presença de ambas partes. Como bem señalaram os peticionários, a comissão fez uma visita de trabalho a finales do ano passado. Nós fizemos um informe preliminar, estamos trabalhando no informe final. No informe preliminar, a comissão estabeleceu a preocupação sobre a discriminação estrutural que existe no Brasil, que afecta entre outros, de maneira muito forte aos povos indígenas. Manifestamos nossa preocupação sobre a demora e a falta de limitação e marcar dos territórios indígenas, o debilitamento institucional como a FUNAI e outros organismos que têm incidência precisamente políticas públicas para os povos indígenas. Manifestamos também en ese momento nossa preocupação sobre os hostigamentos, amenazas e ataques contra os defensores indígenas, também sobre a interpretação restrictiva ao direito à consulta previa, livre e informada. Todos esses temas estão em nosso informe preliminar. Em uma audiência que tivemos em Bolívia, tanto os povos indígenas que estiveram presentes nessa sessão, como a própria comissão, reiteramos a preocupação sobre esses temas. E no dia de hoje, novamente, a sociedade civil manifesta essa mesma preocupação nesses mesmos temas. Também, hoje, temos ouvido de parte do Estado algumas das medidas que já han ido implementando nos últimos quatro meses. Quero agradecer a informação que vocês nos traíram. Algunos dos temas planteados tenho algumas perguntas. Por exemplo, vimos um vídeo sobre algumas actividades econômicas que tem os povos indígenas. Eu quisiera saber de parte do Estado se existe no Brasil alguma normativa que regula estes projetos de desenvolvimento sobre todo quando são com empresas privadas. Uma normativa que regule que se há acordo com empresas privadas que se estabelecer em igualdade de condições. Porque está de dizer que generalmente nas empresas hay uma simetria entre as empresas e os povos indígenas. Por tanto, quisiera entender bajo que regulación legal ou administrativa estes acuerdos entre povos indígenas, porque entiendo que muchos de estos son acuerdos entre empresas e povos indígenas, como son regulados, si existe, por ejemplo, una participación de los indígenas en los beneficios, igualdade de condiciones, si son empresas conjuntas. Quisiera entender un poco más eso, porque me parece que sin lugar a dudas, cuando los pueblos indígenas así lo determinen en virtud de autodeterminación, desean hacer actividades económicas, es decir, me parece muy importante poder incentivar esos espacios, pero hay que resguardar la relación de igualdad entre las empresas y los pueblos indígenas, y quisiera tener más información sobre cómo es esa regulación. En segundo lugar, se habló sobre el proceso de licenciamiento ambiental de tierras indígenas. Daniel a tomar todos los puntos ahora o posteriormente si nos pueden hacer llegar. Quiero entender bien en qué consisten las medidas que se están haciendo sobre los procesos de licenciamiento ambiental en las tierras indígenas, porque no lo entendí. Efectivamente, el gobierno, los peticionarios, han hecho muchas observaciones sobre los cambios estructurales que se están haciendo de las transferencias de un ministerio a otro. Efectivamente, el gobierno tiene razón, los estados son libres de darse la estructura interna administrativa que deseen, pero también es importante señalar que esa estructura tiene que cumplir con las obligaciones internacionales y los estándares. Y ahí quiero manifestar mi preocupación sobre el tema de la consulta previa, libre e informada, hay ciertas medidas administrativas que si bien están dentro de la prerrogativa del Estado, ver cómo se organizan, sí creo que tienen efecto las políticas públicas hacia los indígenas, y hemos escuchado de parte de los peticionarios la falta de consulta previa en algunas de las medidas tomadas, quisiera tener más información de parte del Estado sobre esa preocupación planteada por los indígenas y que yo comparto, más allá, reitero, de la soberanía y la decisión independiente que tienen los Estados de darse la organización que quieran. También quiero manifestar mi preocupación sobre lo que señalaron los peticionarios sobre la, ya no demora, sino los peticionarios señalaron que no había ningún acto de demarcación y de limitación de tierras indígenas en estos últimos cuatro meses, quisiera tener más información de parte del Estado. Y finalmente quisiera manifestar porque no escuché de parte del Estado nada, y es una preocupación que ha tenido la Comisión desde hace algún tiempo y que nuestra preocupación ha aumentado en los últimos meses, que es el aumento de la violencia contra pueblos indígenas y defensores ambientales. Hemos visto lamentablemente ya desde el año pasado o antepasado y en los últimos meses la Comisión ha recibido información y denuncias, han aumentado esas denuncias de violencia contra defensores de los pueblos indígenas. Quisiera saber ahí qué medidas ha tomado el Gobierno para poder frenar la violencia contra los defensores de los pueblos indígenas. Nosotros somos una preocupación muy importante en ese tema, creo que es uno de los temas no solo respecto a los defensores pueblos indígenas, sino en general respecto a los defensores de derechos humanos. Y quisiera saber de parte del Estado qué medidas concretas han tomado para atender esa situación que es muy preocupante. Y concretamente la Comisión ha manifestado públicamente su preocupación sobre el asesinato del cacique tucano Francisco Pereira y también sobre la tortura y asesinato del ambientalista Rosán Santiago. Y quisiera, puedo entender que hoy día no tengan la información si no la tiene el Estado y no la hagan llegar después. ¿Cuál ha sido el curso de cómo están las investigaciones respecto de esos asesinatos? Si no la tienen hoy, lo entiendo perfecto y si no la pueden hacer llegar después. Muchas gracias. Gracias, comisionada Antonia. Comisionada Margaret. Gracias. Gracias, señora presidenta. I thank you so much to Civil Society for your presentation which informed us greatly again as you have done before and thank you to the state as you have also answered and responded again today as you did before but with more recent information. I have a number of questions. Firstly, could I ask the state to comment on the issue of deforestation which was clearly obvious in the video shown by Civil Society earlier here which is alleged to be deforestation of their lands if we can get comments from the state as to what the state is doing to eliminate the serious environmental destruction which that is accepted as being a serious cause for climate change deforestation and also what the state does or what plan what protective plans you have in place to protect the indigenous people against evasions by marauders as was mentioned also by Civil Society that some of them enter their lands and seek to remain on their lands whether the state has any mechanism in place to protect against this and in relation to the video we saw which was shown by kindly by the head of FUNAI how many of these enterprises in fact exist in Brazil and before these joint enterprises were set up because you said they joined with the indigenous people and the state could you inform us whether there was in fact prior information consultation and consent from the indigenous people's actual governing council of those who are involved in they seem extremely good but also Brazil is a huge country so it would be informative to know how many of these enterprises are going on and the people's consent and also how the assets and divisions of profit of these enterprises exist between the indigenous peoples and the state then also if you can inform us as to whether there are any special measures that the state has in place for indigenous people and women for their protection their health their in fact their physical health and their sexually productive health like the access to clinics and health centers the health of their children the nourishment of their children and so on is there how has the state set of mechanisms to manage and ensure that these things are taken care and of course their absolute physical security for to live lives free of violence which is a basic right of theirs so I think I'll end there yes I think I'll end there thank you thank you for many do al saludo a las partes que ya han hecho mis predecesoras y en general tengo las mismas inquietudes que ya planteaba particularmente la relatora de pueblos indígenas. Yo entendí la verdad con el video que estaba presentando el Estado, que se trataba de políticas públicas de parte del Estado para generar programas de autosostenibilidad para los pueblos indígenas. Me dejaría muy preocupado si se tratara de alianzas público-privadas, de impulsos empresariales a través de las cuales el indígena no pasa de ser un empleado de las empresas. Eso me dejaría muy preocupado y por ende le preguntaría al Estado que nos hiciera la precisión correspondiente acerca de en qué consiste realmente esto que nos pasaron en los videos, porque si se trata de un transbordamiento cultural que lesione la autonomía de los pueblos indígenas, pues eso tiene que preocupar muchísimo al sistema interamericano, como también preocuparía el hecho de que de pronto se estuviera haciendo intervenciones en territorios sagrados para los pueblos indígenas sin el consentimiento previo e informado que a ellos les asiste. El tema de consulta previa es muy fuerte en el sistema interamericano de derechos humanos y como tal a nosotros nos corresponde seguirlo haciendo respetar. En segundo lugar, me preocupa bastante que una persona perteneciente a un pueblo indígena nos manifieste o nos informe que se está poniendo precio a la cabeza de líderes sociales, de los pueblos indígenas que pagan 30 mil reales por la vida de estos o por la muerte más bien de estos y no escuché respuesta. De parte del Estado me agradaría muchísimo que nos dijeran ustedes en el Estado si realmente es cierto o no, porque me parece espeluznante que se nos diga. Pues en general nos queda la sensación de que hay posiciones muy distantes entre lo que nos informa la sociedad civil y la defensa que se está haciendo de parte del Estado de las políticas públicas actuales que se supone o ellos suponen, ustedes suponen, que nos dicen que es para proteger los pueblos indígenas, para fortalecerlos. En general queda uno como la sensación de que realmente está tratando de un tema de transculturización, que sería muy grave para el respeto de la plurietnia que merecen actualmente los sistemas gubernamentales. Y por esa circunstancia sí me gustaría en general que nos dieran las respuestas que me pliego muchísimo a las que nos dieron la relatora de pueblos indígenas y la comisionada Marga de Macole. Gracias. Gracias, comisionado. A la relatora especial Redesca. Sí, muchas gracias, presidenta. Gracias a la representación del Estado, gracias a la representación de la sociedad civil y a la comisión por la celebración de esta audiencia tan importante también para los temas que hacen a mi mandato en la comisión. Ya se han planteado la mayoría de las inquietudes que tengo respecto a la temática, aunque son bastantes y también considerando, por supuesto, la soberanía del Estado brasileño y de su gobierno en cuanto a la organización del mismo, sí se constata la transferencia de funciones claves del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Agricultura y transferencias de competencias para la demarcación de tierras indígenas del FUNAI al Ministerio de Agricultura. Y a mí me gustaría saber, dado que cualquier cambio que se introduzca también tiene o puede tener un impacto en cuanto a obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, qué tipo de análisis, de estudio, de impacto, considerando muy especialmente el principio de progresividad y no regresividad que rige en materia de derechos económicos, sociales, culturales e ambientales, como el principio de no discriminación, que sabemos es una obligación inmediata de cualquier Estado en la materia, al momento de realizar estos cambios tan importantes y que parecieran estar enfocados en un modelo diferente, pues es el Ministerio de Agricultura el que estaría absorbiendo funciones que antes tenían otro tipo de mirada desde un Ministerio del Medio Ambiente o desde la propia FUNAI. Por otro lado, como también la audiencia nos trae a la mesa la situación de los pueblos indígenas en el Brasil, los pueblos indígenas en el Brasil son bien diversos, ¿verdad? Y creo que también es importante que la Comisión y este mandato escuchemos cuál es el tratamiento diferenciado en función de las características culturales y de condiciones de vida y geográficas propias de cada uno de estos pueblos. En el informe de observaciones preliminares de la Comisión se establecen también preocupaciones diferenciadas en relación con los distintos pueblos indígenas del Brasil. Por ejemplo, hay una preocupación de la Comisión específica sobre la salud del pueblo Yanomami en el sur de Venezuela, norte de Brasil, el brote de Sarampión, que sufre ese pueblo y la falta de atención médica. Por ejemplo, hay una preocupación diferenciada en cuanto al pueblo guaraní y cayohuá y su situación de confinamiento y cómo eso está afectando a la vigencia de sus derechos. Me gustaría escuchar también sobre este tratamiento diferenciado que se ofrece por parte del Estado brasileño, sus políticas públicas y finalmente yo también quisiera manifestar mi interés en conocer cuál es el enfoque del Estado que hay en el vídeo que nos han presentado, que pareciera tener más una visión productiva de los pueblos indígenas que de lo que los pueblos indígenas aportan a la diversidad cultural del Brasil. Sería interesante e importante escuchar sobre eso y el medio ambiente está sobre la mesa también y los pueblos indígenas son grandes guardianes de la tierra. De hecho, el representante del Estado ha dicho muy bien que las áreas mejor conservadas en Brasil son precisamente las áreas en las cuales moran los pueblos indígenas. Entonces, yo quisiera realmente escuchar en esta audiencia también cuáles son las medidas que el Estado está previendo en materia medioambiental, pues hay algunas informaciones que nos preocupan mucho, que hacen a cuestiones globales como el Acuerdo de París y qué hacen también a cuestiones regionales como es el Acuerdo de Escazú. Son muchos temas, pero es una oportunidad única para hablar con ustedes sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Solo concluyo señalando a ambas partes la importancia que para la Comisión tiene y la concentración de los puntos que, si ustedes observan, concuerdan, cada una de las intervenciones que yo me uno a ellas, el tema del incremento de la violencia, cuáles son las respuestas a ese incremento de la violencia que la sociedad civil señala con su efecto de investigación y acceso a la justicia y respuesta judicial frente a estos hechos de crímenes, de asesinatos a integrantes de estas comunidades. Yo también me gustaría enfatizar en el tema de la demarcación. Hay un reclamo que no hay en este periodo, no ha habido, y ha habido un pronunciamiento más bien de que no va a haber demarcación, pero yo tomo una expresión que señaló el representante del Estado y que me pareció muy importante. Son las tierras mejores conservadas, porque son los indígenas los que hacen una conservación con esta visión, esta cosmovisión que les da esa protección a la tierra. Entonces, si sabemos que son los indígenas los que tienen esta fortaleza para la conservación de las tierras, para la conservación de nuestro ambiente, para la conservación de nuestro planeta, entonces la importancia que hay en la demarcación de estas tierras para su protección, precisamente. Yo, con mucha pena, les voy a dar solo cuatro minutos a cada una de las partes. Deben castigarnos por eso. Cuatro minutos, pero es porque tenemos inmediatamente la siguiente. Pero siempre con la indicación de que toda la información que no podemos hoy recoger directamente, por favor, haganlas llegar a la comisión, porque es necesario para nosotros ese complemento. Voy a darle inmediatamente la palabra a la representación de la sociedad civil de los pueblos indígenas. Muy rápidamente, apenas destacando algunos puntos que fueron muy bien tratados por la comisión, una ausencia importante en la respuesta de los representantes del Estado es justamente la situación referente a la demarcacción de las tierras indígenas, que creemos que es una temática central y el principal punto levantado como conclusión del acampamiento de la tierra libre que sucedió en el final de abril. La necesidad de demarcar todas las tierras indígenas en el Brasil, respetando lo que la propia Constitución brasileña ya habla. Y creo que es muy importante mencionar cómo esta temática se liga a diversas otras, pensando, por ejemplo, en uno de los temas que fueron levantados, la cuestión de la prevención del suicidio indígena. Y hay diversos estudos apontando que la falta de clareza respecto de su relación con la tierra, por ejemplo, de las poblaciones indígenas guaraní y kaiowá, son ejemplares de eso. Y solo una otra cuestión referente a la situación de amenaza a defensores de derechos humanos, a los pueblos indígenas. Creo que es importante lembrar que esta comisión vivenció esto en la pele durante una visita en la aldeia de Azaizal, una aldeia mundurucu, en Santarén, en Pará, en el día 8 de novembro, en una reunión con representantes de la comunidad indígena, en la región, que fue, de cierta forma, intimidada por, en fin, contadores de la región. Imagina esta situación, un ataque de este tipo a una reunión de una organización internacional. ¿Dá para tener una idea de cómo defensores de derechos humanos que están en el terreno sufren esta realidad en su día a día? Gracias. 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 Rapidamente, respondo a algunos puntos del Estado. Yo creo que, no obstante la legitimidad conquistada en las urnas, el gobierno debe respetar, así, los limites constitucionales y también los establecidos en los acordos de derechos humanos internacionales que establecen los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que, por un lado, ciertamente no podemos ignorar los discursos presidenciales que afirman que existen una industria de demarcacción que inviabiliza proyectos de desarrollo en Brasil, lo que muestra, más una vez, este discurso meramente produtivo. Por otro lado, discursos del ministro Damares, que hacen declaraciones donde se refiere que la FUNAI debe estar con la mamá de Damares, muestra, más una vez, el discurso assimilacionista del gobierno. Por fin, solo haciendo una puntuación en relación al ICMBio, que fue mencionado, al ICMBio, en el día 17 de abril del mes pasado, el ministro Ricardo Salles, del Meio Ambiente, afirmó que existe ainda una posibilidad de que este instituto sea hecho una fusión junto con el IBAMA, enfraqueciendo aún más los órganos internos del Brasil para poder proteger los indígenas. Bien, la cuestión de la violencia con los pueblos indígenas es gigantesca. Tanto que saiu una comisión de derechos humanos, fueron allá en mi aldeia, visitaron, após la saída de Débora Duprá, de nuestra región, los milicianos hicieron un dossier de 300 páginas, acusando toda la comunidad, más otras disecencias, de formación de cuadrilho y todo más. Esto está abierto a la sociedad y el pessoal para poder ver esto, que cabe processos también sobre ellos. Entonces, es muy gigantesco esta forma que ellos están se aglomerando para atacar la comunidad. Y apenas estamos aquí para defender el derecho de los encantados, el derecho de los no humanos sobre la tierra. Por eso que las tierras indígenas son preservadas, por eso que las árboles están de pie, por eso que tenemos agua para beber ainda y agua para respirar, por cuanto a los encantados. Y a gente bota nuestro sangre, nuestra vida en riesgo en defensa de estos derechos y principalmente en habla de los encantados. Nuestro pueblo de Tupinambá, con su tierra para ser demarcada, para los ministros de justicia asignan, no fue asignada, fue julgada, teve 10 votos a 0 que a gente ganó para ser demarcada y hasta hoy fue mandado asignar y ellos no cumplieron eso. Y ahí aumenta la cantidad de violencia al nuestro pueblo. Entonces, eso se extiende a los demás pueblos también. Muchas gracias. Gracias, la palabra a la representación del Estado. Bien, son muchas preguntas y voy a ser bien sintético aquí en las colocaciones. Primero, Antónia, es referente al proceso que trata con empresas privadas. Existe una portaria, la portaria 60 de 2015, es una portaria interministerial, que trata de este proceso de licenciamiento ambiental en tierra indígena también. En este proceso de portaria 60, claro, tiene la empresa privada y tiene el lado indígena. Entonces, es realizado un trabajo en este proceso, con una consulta naturalmente a las comunidades indígenas, donde son establecidas, de acuerdo con el programa básico ambiental indígena, las acciones de mitigación y de compensación de los efectos de aquel empreendimiento en la tierra indígena. Y normalmente, al final, la empresa, el emprendedor que nos llamamos, paga las acciones de mitigación y las devidas compensaciones para los pueblos indígenas. Es claro que, cuando hay un proceso con esta extensión, hay necesidad de consulta que es feita para que el índio se pronuncie lo que quiero y lo que no quiero, lo que puede y lo que no puede. Entonces, todo esto es hecho basado en la ley y esta portaria es que trata de este procedimiento. Esta es la primera respuesta. No que diz respeito a parte de demora nas demarcações, que es un assunto general, el Brasil hoy tiene, en media, cerca de 450 terras indígenas demarcadas. Nosotros tenemos 117 terras indígenas en proceso de estudo. Y hoy, judicializadas, tenemos 59 terras indígenas que están con proceso judicializado. Nosotros tenemos una comunidad en el sur de la Bahía que, solo de contestações, son 136 contestações que la FUNAI tiene que verificar una por una, para que no haya incorreción, no haya problema en este proceso. Entonces, es un proceso que se extiende, es porque una de las 117 terras que están con estudo, si algún juicio, por acaso, achar por bien, debido al respectivo motivo, achar que él va a coordenar las acciones, esta tierra indígena pasa de la situación de estudo y va a la judicializada. O sea, de 59, va a 60 terras indígenas. Y el número de servidores es el mismo. Son 12 servidores que tratan do julgamento, do estudo, da análisis de todos estos procesos de demarcação. Una otra cosa, neses últimos cuatro meses, nosotros ya gastamos, apesar de no haber sido assinado ningún relatório circunstanciado, ninguna portaria declaratória, ni ninguna homologación, la FUNAI ya gastó casi 200 mil reais para ações referentes al proceso de demarcação. Bien, el tiempo es muy corto, entonces, otro assunto. Sobre este video referente que fue mostrado, todo lo que está tratando allí son los indígenas. Nosotros no tenemos ninguna empresa tomando cuenta de tierra indígena, de ación en tierra indígena. Son cooperativas formadas pelos indígenas que hacen aquel gerenciamiento. Y numeros otros, y numeras otras comunidades nos procuran para hacer eso. Y cabe al Estado brasileiro, a ación del nuestro presidente de la República, que quer mejorar las condiciones de vida de los pobres indígenas, de apoyar las indígenas. Semana que viene, nos vamos tener una reunión en el sur del Mato Grosso con un grupo de plantadores, de agricultores indígenas, o sea, que buscan llegar a un punto como llegó o indígena de desaparecer. Las respuestas, por ventura, yo no tenía pasado aquí en razón del tiempo, yo puedo pasar posteriormente. ¿Está ok? Muchas gracias. Bueno, gracias y realmente nuestras disculpas, porque sabemos que los tiempos se nos vienen encima y quisiéramos poderlo extender. Vamos a dar por concluida esta audiencia y asimismo se declara. Bienvenidos. Gracias.